Hoy os vengo a hablar de Através de mi ventana, que a mí es una película que yo vi con mis compañeros de piso y a mí me fascinó, sinceramente. En cambio, mis compañeros de piso no tuvieron la misma experiencia que yo y yo todavía al principio no lo entendía. Pero después me di cuenta que era porque no lo veían como la obra de arte que realmente es, que es una obra de arte del corriente del surrealismo. Entonces hoy vengo a hacer un manifesto en defensa de Através de mi ventana como obra surrealista de la actualidad. La peli empieza con una imagen que nos muestra Barcelona, la eixample de Barcelona y cómo la he hecho de menos, por cierto. Y yo, claro, dije, Barcelona, el surrealismo, si el surrealismo nació en Francia, con lo cual dije, no entiendo muy bien. Pero después, pensando, pensando, dije, claro, las Galería Catalonia, que fueron una exposición para celebrar los artistas surrealistas de Cataluña. Y después, pensando en artistas surrealistas de Cataluña, pensé en Miró y en Dalí, que son dos de los grandes exponentes del surrealismo. ¿Qué más? El título. El título, Através de mi ventana, ya nos hace referencia a obras de Magritte, que son mega famosas, a obras, por ejemplo, la de Dalí, que además hay frames que se parecen mucho como a otra perspectiva de esa misma obra, y el título, o sea, lo que es la frase, Através de mi ventana, que nos evoca. A través de algo, a través del subconsciente, a través de los sueños, del mundo onírico, de las fantasías, que es justamente lo que explora el surrealismo. Además, justamente, Wattpad, que es donde nació a través de mi ventana, yo creo que es lo que en la actualidad cultiva más las fantasías y el mundo onírico de personas que escriben las fanfics o historias como esta. En el surrealismo nació como movimiento literario, y justamente esto se hace referencia a la película, porque Raquel, la protagonista, es escritura. Y además, otra cosa muy importante del surrealismo es el automatismo psíquico, que esto en la escritura se traduce a la escritura automática. Es un ejercicio que llevaban a cabo muchísimos surrealistas que se dedicaban a literatura, y yo creo que es justamente el ejercicio que hace Raquel para idear la frase de... O sea, yo creo que esto justamente es un ejercicio de automatismo y de escritura automática clarísimo. Otra característica del surrealismo, se crean imágenes erróneas. Yo cuando pienso en esto, mi cabeza va directamente a la secuencia en la cual está el hermano muerto, con un coma etílico, y los otros dos ligándose en la misma cama. Yo creo que justamente eso roza lo inmoral, algo que también es algo que se trata muchísimo en obras surrealistas. Además, el primer beso que se dan, esa escena extraña, que sus labios nunca se llegan a tocar, ¿como qué? Como el cuadro de los amantes de Magritte, que justamente este cuadro habrá sobre aquellos amores imposibles, que es justamente lo que creen que sería su relación Raquel y Ares. Creen que es una relación imposible, y por eso hacen referencia a esta obra tan famosa de Magritte. Otras obras a las cuales se hacen referencia, pues por ejemplo, la primera vez que tienen sexo la hacen en una mesa de billar, como una mesa de billar que vemos en la obra de Man Ray. Y claro, después de esto, pensé en otras referencias que hay en la película, a elementos concretos, y pensé en el collar, en el collar con el corazón. Y yo dije, qué raro, porque en el surrealismo no me suena que haya ningún cuadro con un collar, un corazón, tal. Y dije, no sé, me extraña, me extraña mucho, me extraña mucho. Y después, Frida Kahlo. Frida Kahlo justamente es una artista que sí que es cierto que ella no se considera surrealista, pero sí que se podría intuir en la corriente del surrealismo. Y se representa muchísimo con collares. Además, una de las obras más famosas de Frida Kahlo, justamente el elemento central, es un corazón. Entonces yo creo que este collar de corazón está haciendo referencia a Frida Kahlo. En el surrealismo usan técnicas que buscan la libertad de creación dejando atrás la razón. Yo creo que esto se ejemplifica con la escena del flash mob. Otra cosa, hacen collares y ensables de objetos que aparentemente no tienen sentido juntos, pero después forman como una composición que sí que tiene sentido en su propio mundo onírico. Por ejemplo, cuando vemos a el protagonista vestido de dios griego, que justamente también mundo arte griego y todo esto también es bastante importante, y después la chica vestida de bruja. Bruja también en el mundo arte y en el mundo de historia también es muy importante, las brujas de Salem, el feminismo, etc. Entonces yo creo que esto es un ensamble, un collage de dos mundos aparentemente separados que juntan y que tienen sentido en esa obra. Otra característica, inspiración basada en lo oscuro, en los pensamientos prohibidos, etc. Yo creo que hay varias obras que se podrían equiparar a, por ejemplo, El gran masturbador de Dalí. Después me leí también algunos fragmentos del manifiesto comunista que escribió André Breton en el 1924 y hay una frase que a mí me sorprendió y que creo que la podríamos relacionar con la película, que es, yo afirmaba que el mundo no acabaría con un buen libro, sino con un hermoso anuncio para el cielo o el infierno. Y yo creo que esto es lo que inspiró a los publicistas para la campaña publicitaria de los carteles que vemos en Madrid a través de mi mental en los cuales dice Si os gustáis posiliaros. Otra vez también hay un ensamble, un collage de mundo surrealista, que es del siglo XX, y mundo actual, porque la frase Si os gustáis posiliaros es muy contemporánea, es muy del siglo XXI. O sea, yo creo que eso también es un poco collage y yo creo que hace referencia a esta frase o a esta cita de André Breton y de su manifiesto. También intenté encontrar algún sentido con el mundo piscinas, que se hace mucha referencia en la película. Y sí que es cierto que no vi muy bien cómo cogerlo con el surrealismo, pero después pensé, por ejemplo, en David Hockney y sus piscinas, pero sí que es cierto que David Hockney es del pop art. Con lo cual, esto está un poco cogido con pinzas, os digo la verdad. Y hasta aquí mi manifiesto a favor de A Través de mi ventana. No, pero sinceramente, a mí es una película que me gustó, me evadió, me lo pasé muy bien viéndola y yo creo que es justamente lo que quiere conseguir tanto el surrealismo, que es llegar más allá y que también disfrutes un poco de esta evasión y esta película. Con lo cual, no sé si queréis ir a verla, yo a mí de verdad que me gustó. Y para hacer toda esta, que parece tontería, pero todo este ejercicio, tuve que volvérmela a ver y me pasó lo mismo. La disfruté y hasta no me he visto Tarantino, pero me he visto A Través de mi ventana. Y lo he comparado con el surrealismo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Y es por eso que creo que A Través de mi ventana es una obra surrealista. No tienes puta vergüenza.